Bienvenidas, bienvenidos a la clase de sociolingüística, esta no sé si será la última clase grabada porque estoy programando para, dada la situación excepcional que tenemos con el confinamiento y demás, ha habido mucha, no improvisación, sino que cambiar las cosas hemos tenido que modificar incluso hasta la guía docente y bueno, yo desde el minuto uno he intentado con estos vídeos que no perdierais las clases y la verdad que al principio pues estábamos un poco que no sabíamos qué hacer porque tampoco se sabía cuánto tiempo iba a durar yo personalmente mirando un poco que pasaba en China y que pasaba en otros lugares le daba eso mínimo hasta mayo, como ha sido, y ya el curso digamos perdido en el sentido de presencial pero no perdido, así que se trataba de que no se perdiera, pero tampoco había mucho manejo a la hora de qué haces con un grupo de personas, qué usas, qué herramientas usas ya sí, hemos visto que Meet, que Zoom, que hay muchas plataformas porque incluso hasta las reuniones entre amigos que no solían ser así pues al final han sido a través de Zoom y de otras plataformas bueno, la cuestión es que al final yo creo que hemos solventado bien el problema que era un problema que trascendía a lo académico era un problema en realidad de salud y bueno, nos hemos adaptado de la mejor forma hemos aprendido también cuestiones tecnológicas que creo que nos van a servir para el próximo curso porque parece que se va a plantear que sea presencial y no presencial porque al final, como digo, es una cuestión sanitaria, que está sobre la mesa el virus no ha desaparecido, está confinado y por tanto el virus ha tenido menos posibilidades de expandirse y de contagiar a las personas, sobre todo por lo que provoca a las personas más vulnerables no tanto que contagie a personas porque si son asintomáticas y no desarrollan ninguna enfermedad la enfermedad COVID-19, pues no habría problemas pero es que sí, como ya sabéis, afecta a personas hasta provocar la muerte y tampoco sabemos que secuelas puede dejar se está hablando de que puede haber secuelas pero tampoco lo sabemos, hay que dar tiempo la investigación requiere tiempo y sobre todo que es que cuando no se conoce al enemigo y no porque no hubiera gente investigando es que cada, como ya sabéis, cada virus tiene una especificidad diferente aún siendo coronavirus, ¿no? entonces hay que dar tiempo lo que no podíamos es perder las clases, ¿no? entonces yo creo que a eso es a lo que voy no hablar del virus, que yo no soy virólogo no podíamos perder las clases de sociolingüística y yo la mejor manera que encontré fue cojo, me grabo los vídeos y... que yo nunca había grabado vídeos de hecho grabé un vídeo ahí para probar una vez así que lo puse al principio el de las actitudes creencias y ideologías después se me daba muy bien esto de hablar así en vacío hablarle a gente, hablar en vacío aquí yo había hecho televisión antes, había hecho radio pero sabía que había alguien ahí escuchando en el momento, o sea en directo pero bueno, era un poco... un poco raro, ¿no? en fin y bueno este posiblemente sea el último vídeo el último vídeo que grabe porque he pensado que dada la buena experiencia que había con David Blum pero ahora, eso sí, me dijo la delegada de la clase, Noelia, el otro día que quería ir a ver si podían ser las sesiones yo creo que esas sesiones podrían ser tutorías colectivas porque las clases son clases para hacer cosas, ¿no? o para explicar, o tal pero después están las tutorías y si se requiere una tutoría yo también estoy disponible para tutorías las tutorías no tienen por qué ser aquí solo contestar correo además se agradecería que la tutoría fuera hablando ayer tuve yo una tutoría de dos horas con una alumna de máster duró dos horas porque... duró dos horas porque hablamos del trabajo, le estuve explicando cosas ella me estuvo explicando que casi me hizo la defensa del trabajo fin de máster fue muy interesante, quedé muy satisfecho con el buen resultado con la madurez intelectual que ha adquirido la compañera, ¿no? a lo largo de toda su etapa formativa y que se ve explicitado en lo que está haciendo cómo está desarrollando y en las propias preguntas que le están surgiendo de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, tal y bueno, al final duró dos horas, eso es una tutoría qué cosas más tenemos que hacer que... y sobre todo cuando amas la investigación te dedicas a esta cuestión, ¿no? por qué tener prisa, ¿no? ella estaba para eso, yo estaba para eso pues dos horas, si ustedes quieren colectivamente o individualmente también podemos tener las tutorías es un tiempo que va en el contrato, ¿no? que forma parte de mi dedicación docente pero yo creo que ustedes deberían aprovechar esto para aprender, ¿no? como guía, ¿no? y yo creo que ya después en otro nivel o en otra asignatura y demás pues aprovechar todo esto para poder desarrollarlo y no solamente en asignaturas porque no todo es asignatura también están los grupos de investigación también está... hay muchas cosas que se hacen que no exactamente forma parte de la educación reglada sino todo lo investigativo no forma parte de... digo todo investigativo ya cuando te dedicas a ser investigador entonces hay una parte ahí que... pues que se va desarrollando con el tiempo pero necesita una base yo les he querido librar a ustedes de muchas cosas con las que yo me he topado porque sé que después te van a pedir saber esto saber lo otro saber aquello saber no sé qué entonces ustedes por lo menos podrán saber dónde mirar no se está diciendo que te lo tenga que saber de memoria para tú recordarlo dentro de cinco años eso... sería además de injusto absurdo ¿no? si no lo ha manejado un día que escuchaste algo o que lo leíste para una asignatura del grado ya después dentro de cinco años te olviden como... que lo digas de memorieta eso no es así pero sí saber dónde mirarlo lo repasas y miras y tal y como ya lo has trabajado ya te has machacado la cabeza para comprenderlo que este es el momento este es el momento pues ya después solamente tienes que repasar porque ya no tienes que perder el tiempo ahora en entender cosas que antes no te tomaste el tiempo en entenderlo ¿vale? bueno... la semana que viene programado estuve hablando anoche con Miriam Yataco de la Universidad San Marcos de Lima, Perú ella es indígena quechua no estoy muy claro no seguro que sea quechua yo creo que sí que ella es quechua ¿vale? pero bueno... hay diferenciaciones al interior de que no sea... que no sea la etiqueta que yo le ponga por... por lo que yo crea por la ignorancia que pueda tener al interior de... por mucho que pueda identificar lo que he hecho pero que ella después ¿vale? va a haber diferentes... diferentes pueblos ¿no? ella... pertenece a un pueblo originario de... de... de lo que llamamos colonialmente América de Apiyayala y... y... ella además fue profesora en la Universidad de Nueva York New York University y... fue... asistente... profesora asistente... eh... junto con Joshua Fishman que... es uno de los fundadores de la sociolingüística entonces trabajó con él durante muchísimos años eh... fue... ella lo llama su mentor eh... o sea, vais a estar ante una persona eh... que ha trabajado con una figura histórica que se ha formado con una figura histórica pero que además es una persona muy importante eh... en el sentido... muy importante para los pueblos originarios de todas las... de todas las Américas es decir, de... de Centroamérica, de América del Sur, de América del Norte eh... porque... trabaja con estos diferentes... eh... pueblos... pertenece... a... a... a un pueblo originario... de... de Latinoamérica... y... trabaja... de América, ¿no? en general... y trabaja, además... eh... con estos pueblos... eh... ella es una defensora de la... de los derechos lingüísticos... eh... y está continuamente denunciando... eh... no solamente los asaltos a los derechos lingüísticos... no... no es una denuncia tipo burguesa... esta que se hace... oh... vas a romper la lengua... y... porque alguien ha usado una palabra... eh... yo que sé... eh... no sé... no sabría ahora qué ejemplo poner... que no ofendiera a nadie... eh... que alguien pueda decir... pullover... en vez de camiseta... eh... como... en Cuba se dice... pullover a cualquier cosa que te pongas aquí... eh... no le es... o sea... un chaleco solo... una camiseta también... entonces... eh... un chaleco allí sería un abrigo... como allí no se van a poner un abrigo tipo Rusia... es... impensable pensar en el Caribe en ese sentido... eh... bueno pues... pullover... eh... bueno pues te ponen pullover... no... oh... van a destruir el español... jeje... eh... sí, sí... van a destruir el español... la tragedia... porque ha dicho pullover... entonces... eh... no... no se trata de eso... se trata de cosas más... no, no, no... no está en las mijitas esta purguesa... eh... del pensar que todo va mal... que todo se va a destruir... pensando que antes hubo un pasado mejor... o sea... como la canción esta de Karina... del baúl de los recuerdos... cualquier tiempo pasado fue mejor... sí, sí... mejor... claro... por supuesto... de... de... de qué siglo... ¿no? mmm... bueno... eso creo que se puede... son comentarios que se pueden hacer... cuando estás viviendo una vida... de... de... una vida burguesada, ¿no? y... y de lujo... de ponerte a... como los compadres estos, ¿no? estos dos actores sevillanos, ¿no? que hacen personajes que se ponen a hablar... y a... hablar de lo divino y de lo mal, ¿no? eh... es decir... joder... compadre... es que no hay vergüenza... la gente no sé... eso... eh... esas parodias que hacen... estos dos... estos dos actores... bueno... el caso es... que... eh... que... que Miriam Yetaco... trabaja con los pueblos latinoamericanos... en el sentido... eh... de... denunciar... y ver... en primera línea... a su alrededor... la muerte... como muere... no como tenga una malabrita... porque... y... y... se desconozca la... o alguien diga... o... alguien se esté quejando aquí... eh... albóndiga... albóndiga... eh... eh... no, no, no... está viendo directamente la muerte... vamos a entender por qué... ¿vale? tienen ustedes que entender que nosotros vivimos en un mundo... que Fanon... nombraba como zona del ser... y cuidado con esto de las zonas del ser... porque no son zonas geográficas... nosotros somos... definidas en mi investigación... nos la definimos... con respecto a lo andaluz... uy... me veo aquí como si estuviera... o la bola de cristal... no sé si darle a otra luz... la bola de cristal me refiero a esta... voy a hacer brujería... eh... poca luz... hay muy poca luz... voy a poner la luz... bueno... voy a dar pausa... porque ya no lo grabo... ya... descubrí otro mecanismo... ea... se acabó la bola de cristal... jeje... bueno... total... eh... el día que tengáis que hacer vídeo... que sepáis... que... lo mejor es el natural... ¿vale? no... no... no se trata de un postural... al contrario... lo importante es el mensaje... bueno... eh... antes de que me despistara... de que me viera la pantalla... eh... ¿qué estaba yo diciendo ahora? estaba yo hablando de... ah... del... con respecto a mi investigación... eh... está establecido... eh... como zona del no ser frente a una zona del ser... porque está... aquí... midiéndote ahora con... con respecto... dentro del marcador opresión... eh... el andaluz... está en subalternidad... pero esto no quiere decir... que... sea la última subalternidad del mundo... porque además... eh... lo andaluz... eh... hay que verlo en su complejidad... igual que lo castellano... no... o sea... cuidado con la simplificación... yo... yo intento... intento formar bien... ¿vale? eh... todos estos rollos que parece... en apariencia que pego... es que... intento formarlo bien... entonces no se trata de decir... oh... todo lo que está de Espeñaperos para arriba... son unos opresores... y todo lo que está de Espeñaperos para abajo... eh... y más opresores son los que están... además en Madrid... y son unos opresores los que están en Castilla... y los que estamos en el sur... somos unas víctimas... no... es que eso no es lo que estamos diciendo... eh... porque eso no va a permitir ver... las opresiones que se viven también al interior de Castilla... las opresiones que se viven... al interior de... de... de Madrid... eh... eh... el marcador laboral... el marcador económico... el marcador de género... el marcador lingüístico también... o sea... cuidado con las simplificaciones... lo que... eh... estamos diciendo que nos hemos fijado... en un marcador... que es muy recurrente... vale... muy recurrente porque además lo vivimos en la piel... alguien que está en Navarra... y... tenga interacción con un riojano... pues no... no... no es recurrente el tema de lo andaluz... pero si tú eres andaluz... y está todo... y están todo el día... pum... y pum... hombre... después... nos hemos fijado en el marcador... eh... que vivimos constantemente... igual... pero no es el único... no es la única opresión... hay opresiones... laborales... económicas... de género... eh... eh... opresiones que cometemos... porque todas esas opresiones... tú puedes... te puedes... han podido discriminar como andaluz... pero ahora tú cometer una opresión económica... una opresión... eh... es... en todos los sentidos... vale... desde la agresión física... eh... total... hasta... lo más implícito... vale... eh... tú has podido... tú puedes... incluso... discriminar... lingüísticamente... al interior de tu propio grupo... o sea... tú construido como andaluz... eh... eh... y ahora dices... no... eh... pero qué mal hablan los que... qué mal hablan los que... qué mal hablan tal... y todo el mundo habla mal... menos tú... y... y... o... o que... no sé por qué... bueno sí sé... vale... pero es una forma retórica... sí... sí sé... intento... haberlo entendido... eh... 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 algunas personas... eso se da mucho... se está dando... se está dando mucho aquí en Vale... eh... y... es preocupante... porque está contribuyendo a una brecha social también... por qué... eh... en este caso viene acompañado de otros factores... personas estas que se intentan poner... hablar... es como si no se le fuera a entender... lo que fuera a decir... como si... ahora mismo ya alguien habrá desconectado... y dice... este profesor no lo entiendo... eh... 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 no es cualquier otra forma para hacerse... entender... eh... eh... ahí veremos ya la idea... la idea... como funciona con otros marcadores... pero la cuestión es que... quería decir esto... para que nos simplificásemos... porque pasan estas opresiones... más paretas a la opresión... de los vallos a los gitanos... eh... Y cometas opresión contra las personas de Rumanía, contra las personas de Europa del Este en general, o del Magreb. O sea que es muy compleja la cuestión, ¿vale? O de la África subsahariana, o de Latinoamérica, o de Asia, de otros lugares, ¿no? Todas estas cuestiones son complejas y no se pueden totalizar. O sea que cuando nos estamos fijando en un marcador, no quiere decir quedarnos ahí. Yo me quedo aquí, ya yo resolviendo este problema que tenemos aquí. Porque eso equivaldría, voy a poner un ejemplo, que creo que sí tiene un poco de parar, un poco. Que sí, que puede servir, creo, ¿no? Y si no sirve, pues ahí podremos entrar a discutir. Claro, en este momento no hay interacción aquí, pero me lo podríais decir, ¿no? Me dice, hombre, yo he estado pensando en eso y yo creo que no. Pero me recuerda un poco a la actitud de las feministas burguesas blancas ricas, ¿no? Las ricas. Que no estaban pidiendo nada para las pobres. No estaban pidiendo nada para... Como le recuerda Sergio Netras, para las negras, estaba pidiendo, no, digamos, para otros pueblos del mundo, al interior de Estados Unidos. No, 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 no para la gente del Caribe o de África. Estaban pidiendo para ellas. Era para acabar con la opresión de su... Vamos a expresarlo así, de su hombre, ¿vale? Porque esto es muy interesante. Yo el otro día no lo dije así, pero fíjense en una cuestión. El hombre blanco, anglosajón, que ostenta todos los privilegios, oprime a la mujer blanca, anglosajona, que ostenta todos, todos, todos los privilegios, incluso económicos, son ricos, ¿vale? Entonces, estamos pensando en personas ricas. No por ser blanco, anglosajón, ya estamos diciendo de ricos. No puede ser blanco, anglosajón, eso pobre. Estamos diciendo que estas personas, además de todo eso, son ricas, ¿vale? Y ya está, tiene todos los privilegios a mujer, excepto el de ser hombre. En un sistema patriarcal como el que vivimos, ¿vale? Ahora, la cuestión es la siguiente. Esta persona estaba pidiendo mejora para ella, para su grupo social, con respecto a la opresión que vive con este hombre. Pero ella no estaba queriendo acabar con la opresión con respecto al hombre negro. Estaba en el interior de una sociedad estadounidense. No estaba pidiendo acabar con la opresión con respecto a la mujer negra. Ni siquiera con la mujer blanca. Hago así, pongo arriba, porque esta persona tiene más privilegios que esta, ¿vale? Entonces, la escala es de privilegios. No estaba pidiendo acabar con eso. No estaba diciendo, vamos a acabar con las opresiones de las mujeres blancas pobres. Vamos a acabar con la opresión de las mujeres negras. Pobre o menos pobre. Ahí en 1851, decir ricas, no vamos a encontrar a Oprah allí, ¿no? Pero hoy en día sí, ¿vale? Si lo trasladas a hoy, así puedes decir, ricas. No estaban pensando eso. No estaban tampoco diciendo, bueno, pero no solamente vamos a acabar con las opresiones de todas ellas, sino además con las opresiones que estamos cometiendo contra los pueblos originarios de esto que estamos llamando América. contra las personas Apache, contra las personas Cherokee. Además, empiezan en 1851, pero tampoco hay que irse para allá. Esa es 2020. Personal. Además, metidas en reservas. Entonces, tú te traes eso para acá ahora, para pensar tu propia realidad. Y entonces tú tienes que ver también de qué manera tú estás reproduciendo, tú, yo, todo el mundo, las opresiones. No digo de manera explícita. Lo interesante aquí, no solamente quitarnos lo explícito, sino también aprender a mirar lo implícito. Parece que yo estoy dando aquí clases para fomentar otras prácticas y tal. Bueno, en cierto modo, tú uno puede, yo creo que no se puede ser sociolingüista. Buen sociolingüista. Y mala gente, ¿no? No, tú tienes, tú, 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 vas acompañado. No quiere decir que ya porque se ha muerto sociolingüista ya eres la mejor persona del mundo. No, no, no. Hay que hacer esas simplificaciones. Los problemas se ven en el campo, así que en virtud de las prácticas también, pues habrá que verlo, ¿no? Pero bueno, la cuestión no es esa. La cuestión es entender nuestra realidad. Y no quedarnos con ese marcador. Entonces, visto las cosas con respecto a quien te oprime laboralmente, si tú eres una persona que trabaja, eres una persona asalariada, pues tú eres ahí un no ser, frente a ese ser. Pero ojo, este análisis no se está quedando en esa opresión vista en términos tan reducidos. Porque tú eres una zona del ser. Tú estás en la zona del ser cuando tú tienes mecanismos legales para defenderte de eso. Cuando a ti no te van a matar por protestar. Cuando no te van a echar encima unos matones o el propio el propio empresario si te cortas un dedo te deja ir muriéndote en la puerta de un hospital. ojo, que no hay que irse a otro a otro sitio del mundo. Eso pasa aquí. Eso ha pasado, no pasa todos los días. Pero para mí, con que haya pasado solo una vez ya motivo de de alarma. No tenemos que esperar al caso que haga 100 para decir ah, que han muerto 100 personas. No. Desde el primer caso, es más, debería debería haber mecanismo para que no sucediera ni un solo caso. Pero como ya se ha dado, ya ese tren ya ha pasado. Ya nunca más vas a poder decir nunca se han cometido. No. Sí. Así que ahora habrá que ver cómo solucionamos eso. La cuestión es que tú si tienes problemas laborales tienes mecanismos y las repercusiones que vas a tener sobre tu vida son repercusiones que nunca van a afectar a tu vida de modo directo de perder la vida. Esto es lo que Boaventura de Sousa Santo llama, como ustedes vieron, la línea abismal. Este lado de la línea es el otro lado de la línea. Este lado de la línea vive regulación y emancipación. Todo se te regula. Las opresiones que tú vayas a sufrir se te regulan. Esto no quiere decir que ya de por sí ya no haya problemas. Ya no haya opresiones. No. Pero las opresiones y los problemas que haya van a vivir conforme a esa regulación. Porque se va a regular cómo poder darle un problema. Las cosas complejas son complejas hasta para poder solucionarlas. Bien. Pero tienes regulación. Y entonces se vive regulación y emancipación. Pero el otro lado de la línea a lo que Fanon llama la zona del no ser la zona del no ser como tal pensada desde lo que él está planteando desde su lugar de la experiencia su lugar de la experiencia él es negro de Martinica. ¿Vale? Y él está pensando su lugar de enunciación el colonizado de caribeño americano del norte de África de África ¿no? En general. Pero también está pensando desde Argelia. ¿Vale? Él participó en la independencia de África Es una zona del no ser Esa zona del no ser la zona del no ser vamos a decir total ¿no? El otro lado de la línea ¿vale? de Guaventura de Suso Santo dice allí lo que se vive es violencia y expropiación no hay regulación no hay no hay emancipación ¿ustedes piensan en la que es donde hizo su investigación Guaventura de Suso Santo? O sea Guaventura de Suso Santo está curtido no está hablando de un despacho a ver a poner en ensa a ver como el mundo no, no él hizo su trabajo de campo en las favelas de de Río de Janeiro una zona del no ser la la violencia la expropiación la muerte directa entonces de lo que nos va a hablar Miriam Yataco es una sociolingüista que va a hablar desde un lugar de enunciación de violencia va a hablar de personas que mueren directamente y usted dirá ¿y esto qué tiene que ver con la lingüística? ¿qué tiene que ver esto con la filología? ¿qué tiene que ver con la lengua? y yo no critico esa pregunta al contrario es interesante porque habrá que explicarla ¿no? si yo pero quiero entender la persona dirá no, no si no estoy frivolizando quiero entender entonces me parece muy bien bien, bien lo has acertado estoy yo aquí con una bola de cristal como estaba con la bola de cristal he leído tu mente tú tienes que comprender que lo lingüístico aquí tiene una afectación sobre todo desde el punto de vista laboral de autoestima y tal allí también al otro lado de la línea allá también pero es que además vamos a conocer qué consecuencias vamos a intentar comprender qué consecuencias hay con respecto a la vida misma cómo tú puedes perder la vida cómo te matan y cómo se está matando a las personas esto es interesante porque ¿sabes qué pasa? yo tengo más años pero como yo digo mi padre se confinan antes tengo más años pero somos del mismo ámbito de estudio entonces yo he pasado antes por ahí por el aula soy profesor pero fui alumno y entonces nos formamos al interior de unos campos en los que estamos en el aula y puede a veces perderse la perspectiva con respecto a la realidad y verla como un objeto solo entonces tú ves en los mapas en América en los mapas y lo ves como una totalidad además hay un discurso muy un discurso imperialista muy patrocinado por aquella idea de la hispanidad que es una idea burguesa criolla muy promocionada en el interior de España por el regeneracionismo muy promocionada también por el franquismo muy promocionada por la segunda restauración borbónica o llamada transición democrática o democracia el reinado de Juan Carlos I y Felipe VI o para ser fiel a lo que yo digo Felipe V. Palito bueno broma aparte muy promocionada en este periodo sobre todo a partir de 1992 que es la del hispanismo claro te puede hacer pensar en el mundo en términos de se habla español se habla inglés y solo ver estas dos lenguas invisibilizando toda la diversidad que hay y además muchas veces esa invisibilización es una invisibilización donde tú te estás condenando a la ignorancia donde tú le preguntas a cualquier persona vale muy bien me hablas de América pero ¿cuántas lenguas hay en América? no digo cuántas lenguas y diga 1431 me vas a decir 1431 y después te viene con el concepto de lengua es un concepto complicado porque a veces estamos agrupando en lengua a un conjunto de variedades lingüísticas muy próximas que pudieran por otros motivos por motivos políticos llamarse lenguas como suceden en otras partes así que no se trata de decir 1431 así que nos vamos a manejar con grandes cifras pero la película y más interesante es entender que no solo está el español y por qué sobre el terreno después tú comprueba no cuando vas a una universidad y tú hablas con personas de la universidad no, no cuando tú te metes campo para adentro cuando tú vas para allá y dices tú yo ahí no entro yo ahí no entro porque ni siquiera el propio Estado te va a garantizar tu propia seguridad no porque haya violencia sino por la violencia continua que ha habido a lo largo de los siglos y que provoca una resistencia al interior piense un momento en sé que no es en América pero en una isla en el océano Índico creo que da igual si en el Índico específico vale de esta que dice que fue un misionero para allá y ya y lo mataron lo de la isla no quiere que entre nadie y entonces aquí se pinta oh nos horroriza no oh que violentos bueno un poco esto es más complejo a veces o hay una imagen por ahí de un pueblo de la Amazonia tirando flechas a un helicóptero bueno a veces esa es tu única manera de sobrevivir de salvar a tu pueblo de salvar tu cultura tu pueblo tu lengua de salvar tu propia salud vamos a ver como verían ya taco como el virus que es un virus que es un virus que han transportado personas que van en avión como ha llegado ese virus que es lo que me decía ya horrorizada Miriam como ha llegado ese virus a comunidades que están en aislamiento que no tienen contacto con otros seres humanos y son los que más mueren como ha llegado el virus ahí y la información que le están dando es en español y no hablan español ni español ni portugués y el Estado lo sabe bueno ya he adelantado algo bueno entonces yo creo que a veces las las valoraciones tienen hay que perder esa velocidad esa velocidad grande que creo que nos está llevando a o sea bueno nos está llevando como si vinieramos de un mundo ideal antes lo que pasa era más sencillo todo porque no había porque no escuchaba lo que decían a lo mejor lo decían allí en una reunión para allá o en la casa en el sofá uno con otro ahora lo dicen por redes sociales y se entra a todo el mundo como más ruido ahora hay más ruido pero porque hay más medios para poder hacer ese ruido porque antes ese ruido antes lo que pasa es que no tenía altavoces entonces en ese sentido he dicho que vinieramos del tiempo venimos un tiempo ideal y ahora estamos yendo hacia el desastre nada hombre bueno el caso es que yo digo mucho el caso es me he dado cuenta el caso es lo voy a seguir diciendo el caso es que que eso hay que tenerlo presente esta cuestión de la zona del ser no sé son zonas simbólicas si ponemos el marcador de género sobre la mesa yo soy una zona del ser frente a una de ustedes que sea una mujer que sería una zona del no ser porque yo ostento una serie de privilegios al interior de este sistema mundo patriarcal que ustedes no ostentan y eso me convierte en zona del ser ahora yo no soy hablante de inglés soy hablante de español y en un mundo donde se privilegia el inglés o aquí me hace mucha gracia porque el inglés es una lengua que se habla con acento como todas las lenguas pero aquí hay una ideología lingüística sobre todo en la universidad cuando escuchan a un profesor hablando con acento como si no existiera un acento inglés como no es el acento de la academia donde aprendieron el inglés pues esta persona mal formada en realidad a como funcionan las lenguas dice se ríe o se queja es que es muy irlandés o es muy de donde sea porque ya me gustaría a mí hablar por ejemplo como habla en el español personas que están en los campos de fresa de Huelva personas que hablan ruso que hablan polaco que hablan rumano cuando estoy diciendo todas estas lenguas no es que hay una persona que hable polaco otra rumano y otra ruso que se puede dar además todas estas lenguas la misma persona algo de alemán si son personas multilingües viven en espacios con unas ideologías no monolingües esto tampoco es generalizarlo habrá que ir a ver de dónde es la persona pero tienen otra ideología lingüística y al final acaba hablando el español sin ningún problema acaba hablando no por una academia la interacción con las propias personas de Palos de Moguer de Almonte de Bonares de Lepe de Cartaya los pueblos se dedican al cultivo de la fresa la frambuesa las moras las moras no de que tú compras en el kiosco las moras moras del fruto todos esos frutos o las naranjas que también se cultivan en esos campos en fin no me he dejado ningún fruto ¿la frambuesa? ¿he dicho la frambuesa? pues la frambuesa también el fresón también lo que quiero decir es que hay muchas personas de otros países trabajando en esos lugares donde tú ahí puedes ver porque estamos apuntando a cómo estamos atendiendo a lo lingüístico ahora me estoy viendo yo aquí y no porque me quiera ver bien sino porque es que además la luz también está dando en todos los ojos se me ve bien y la luz no me molesta porque es que estaba ya viendo en blanco tipo lipotimia bueno a lo que iba lo estaba poniendo de ejemplo hablo español frente a una persona que habla inglés soy un ser en ese sentido pero una lengua como la española donde está más privilegiada más privilegiada cuidado yo aquí vuelvo a insistir con lo mismo lo he dicho muchas veces aunque no lo haya dedicado a la sesión específica oye un vídeo por ahí de esto que yo hice una vez de pruebas ahí en el despacho para ver cómo funcionaba esa cámara web que yo pensaba hacer estas mismas cosas por si acaso algún día pudiera complementar antes de que existiera el confinamiento ya yo pensaba en hacer el vídeo y algún vídeo de eso ahí entonces yo explicaba algo así no sé si era muy sofisticado eso pero en el vídeo ese o si me expresaba bien ahí no sé si estaba clara la idea pero en clase alguna vez lo he dicho y de tal no se trata de una cuestión de una lengua con más prestigio no porque si tiene si tiene más prestigio no es la lengua es el grupo de esa lengua pero que el prestigio no es algo de tengo prestigio no prestigio es un privilegio que tú ostenta de manera construida y que si queremos entrarle al asunto con el prestigio es que ni siquiera es una cuestión de que yo particularmente voy a crearme un prestigio porque ese prestigio si lo queremos ver de modo particular estará siempre asociado a un privilegio estará siempre asociado al privilegio en tanto relación de fuerza intergrupal así que no es una cuestión personal por ejemplo voy a ser profesor universitario y y voy a decir cosas académicamente relevantes y ahora quiero prestigio si adquieres prestigio por eso es porque lo académico lo lo académicamente relevante el ser profesor universitario ya de por sí es algo que está privilegiado y que por tanto a ti te coloca en la situación de ser visto como alguien de un modo y no de otro por lo tanto no es una cuestión de prestigio y yo cuando y ya estoy llevándolo cuando lo hablo con relación a las lenguas yo insisto con estas películas no se trata de de que unas lenguas sean más prestigiosas de que unas palabras sean prestigiosas unos sonidos prestigiosos eso es una interpretación que se le ha dado en los últimos 50 años que apareció antes claro en Weber Weber se dedica a este tema del prestigio no es que él invente la palabra acuña la palabra prestigio sino que este modo de estar pensando ese modo de estar pensando individualizando es al interior de la teoría certificacional de Weber que va a correlacionar el poder el estatus el prestigio ¿vale? en virtud de ese estatus pero es una cuestión que en realidad hay que verla no como un hecho individual sino como un hecho grupal intergrupal ¿vale? porque puede ser grupal pero en relación con con otros con otros grupos así que a mí por eso me parece más interesante o muy interesante sacar a colación siempre con relación a esto la hegemonía de Antonio Branchi este grupo privilegiados imponen su su hegemonía ostentan hegemonía a partir de imponer sus propios intereses particulares como intereses generales usando diferentes marcadores para ello ¿no? ahora esto ya saben ustedes ya lo expliqué lo va a usar William Lavoe y esto se va a usar de manera ciega ahí esto es un término el prestigio es el prestigio esto tiene prestigio el castellano tiene prestigio las palabras cultas tienen prestigio así como lo presenta el sistema educativo la hispanística y demás ¿cómo usted va a discutir esto? esto son formas prestigiosas y punto no, son formas prestigiosas no, son formas privilegiadas son formas privilegiadas en virtud ¿no? de la forma misma o sea de las palabras mismas las palabras no viven si no es en las personas entonces estas personas este grupo de personas son las que ostentan privilegio no prestigio son privilegiadas porque para ostentar entonces ese prestigio del que hablan tendrán que tener privilegio social o sea que no es que yo sea el prestigioso investigador que tal no habré hecho bien las cosas al interior de un campo o los habré hecho mal entonces ¿tendré prestigio o no prestigio? bueno de manera privilegiada ¿vale? se privilegia lo que digo frente a lo que no se privilegia porque si es bien es que bien es como hay que hacerla la he hecho mal mal es como no hay que hacerla y lo que sea relevante o no relevante al interior de un campo ahora que estamos diciendo esto tendrá que venir dado por habrá que ponerlo de lugar con las circunstancias piensen ustedes una persona que ahora mismo está investigando yo que sé muchas cosas que ahora no se privilegia entonces eso queda más invisibilizado o sea adquirirá menos prestigio porque no se privilegia o sea que es el privilegio al final se trata de privilegio que yo creo que es lo que está apuntando a a lo construido más que a al hecho de presentar las cosas como si fueran naturalmente prestigiosas ¿no? como si fuera algo consustancial a las cosas mismas bueno estamos presentando lo que va a pasar la semana que viene no estamos en relación con cosas que van a venir la semana que viene y yo estaba ya interpretando teoría que hemos visto y ampliándola ¿no? con esta cuestión de no ser explicitándolo de qué modo la sociolingüística crítica te está dotando de estas herramientas cuidado cuando decimos sociolingüística crítica que esto no es el tú vas a jugar a ver yo no soy mudado a los juegos estos de mesa porque siempre he perdido ¿no? no como mi hermana yo tengo una hermana mi hermana ganaba siempre yo siempre perdía así que mi hermana sigue jugando yo no juego para que no juegue así que no me acuerdo el que mira a ver quién le ha clavado el cuchillo a quién o quién ha robado el tal el asesino ¿no? el cluedo cluedo muy bien el idol lamenta ahí a alguien cluedo te lea la regla y pum le apliques nada hombre así no funciona la película la cuestión es que en virtud del cómo concebimos este estudio creo que cómo hay que concebir el estudio de la de la de la de la sociolingüística nos dotamos de unas herramientas para comprender esta comprensión es una comprensión que tiene que estar siempre vinculada a lo que tú quieres hacer yo por ejemplo en mi caso en el caso que yo de las preguntas de investigación ¿vale? que yo me hacía me tenía que dotar de unas herramientas aunque de esas herramientas no se hubiera dotado alguien en Londres porque la persona que está en Londres investigando el otro día tuvimos aquí a David Blot David Blot pasaría a David Blot lo ponía ahí trayectorias biográficas y de las trayectorias biográficas ya no habló mucho él solamente nos hizo un relato rosa como que dice ¿no? llegó a Barcelona por amor ¿no? relato rosa no sé si un día problematizamos esto relato rosa ¿ves cómo se mete por ahí como si el color rosa estuviera asociado a esta cuestión? tirándola ahora porque es que tengo que hacer ahora una cosa y no sé si después podré continuar la clase ahí voy a 46 minutos lo que decía con todo esto que no es lo que había hecho investigación en Londres de hecho uno de sus libros era la ciudad global ¿no? multilingüal ¿no? era un estudio en Londres ha hecho mucho mucho trabajo de campo en Londres digamos que esos son sus dos lugares los dos lugares que mejor conoce investigativa lo que digo mejor conoce no es que lo vaya a visitar de hecho una persona que va a visitar un lugar y que te diga que conoce ese sitio hombre yo siempre pongo un ejemplo yo soy de Huelva ¿vale? y ahí vive una persona porque ha ido un fin de semana a Huelva o ha ido un mes o 15 días de vacaciones y me dice que conoce conoce conocer paisaje pero no conoce paisaje como yo no se ha criado ahí culturalmente no sabe yo voy a un sitio lo veo vale muy bien como el que ve por strip view o algo pero para que estás ahí en persona pero no lo conoces no sabes ¿no? entonces hay que cuidar con estos pensamientos burgueses del turismo ¿no? como por ahí un meme que se le que siempre lleva la imagen de Miguel Dunamuno y se le se le achaca la frase achaca bueno si van a decir achaca achaca la frase a Miguel Dunamuno y se dice el racismo dice la frase como es el racismo se quita o la xenofobia no sé porque hay dos versiones creo de la frase se quita viajando y leyendo que fácil no no es así como funciona porque tú puedes viajar mucho leer mucho pero lleva tus gafas ahí eurocéntricas de burgues eurocéntrico además normalmente como todo eso está asociado a un grupo a unas prácticas burguesas imagínate a unas prácticas burguesas de bueno tú llevas tus gafas ahí y haces valoraciones sobre el lugar y para viajar ya ha sido el antropólogo hasta el antropólogo puede llevar normalmente también ha llevado y eso por tanto ha requerido mucha reflexividad que decíamos aquí metodológica hay que estar muy al líquido con no reproducir así que cuidado con esas simplificaciones que yo sé que dices entonces lo que hay que hacer es un rayado bueno si lo quieres pensar sí cuanto más rayado sea sí las personas que están investigando cómo dar con la vacuna del sida si lo quieres pensar así sí se raya la cabeza las personas que quieren dar con una cura para cáncer en concreto sí se rayan la cabeza con eso y me parece muy bien porque gracias a ese rayamiento va a mejorar la vida de la humanidad ah sí, sí hay que ser unos rayados lo que pasa es que lo de rayado ya saben ustedes que parece que comporta un algo negativo y aquí no estamos apuntando eso al contrario lo estamos viendo como positivamente bueno tenemos por un lado esta herramienta del ser no ser o la línea abismal y conozco usted esto de la violencia apropiación o regulación emancipación tenemos por otro lado esta herramienta esta esta problematización con respecto con respecto a lo del prestigio y mi apuesta por privilegio no es usted cuenta que ahí cuando yo les he anunciado en el campo virtual y les he puesto a Virginia Zavala ella es blanca al interior de Perú es que en América estos son marcadores muy 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 fuertes o sea son mucho más fuertes que en Europa las cosas en Europa en eso que llamamos ampliamente Europa que sí que tiene su diversidad y demás pero a este lado del mar las cosas van a funcionar de otra manera o sea aquí hay otras complejidades pero las complejidades ya son es muy fuerte como se viven las relaciones estas que se llaman raciales aunque ya hemos dicho que la hacen concretamente eso no quiere decir que tú no puedas decir lo racializado es decir lo construido como lo construido como porque aquí lo que se trata de entender cómo funcionan las representaciones que conducen prácticas no se trata ahora de buscarle el ADN a alguien en la independencia del ADN que tiene alguien la cuestión es estudiar si el problema no es el ADN el problema es lo que construye el opresor o sea que aquí lo que estamos es poniendo la mirada en quién es el opresor ya lo dije un día haciendo el paralismo comisor-receptor la mirada aquí es con respecto al emisor o sea el problema yo lo voy a expresar así porque ustedes tienen mucha familiaridad ustedes en esta sociedad hay mucha familiaridad con eso por las películas y demás la visualizaba bien en el cine si vamos a estudiar la opresión nazi ¿a quién vamos a poner la atención? la atención para ver cómo construye la opresión la vamos a en el hecho de ser judío o gitano homosexual ¿vale? ahí había otras opresiones que no solamente eran las judías aunque eran las más numerosas ahí en eso en concreto pues tenemos en el nazi ¿no? o sea el nazi construye esa diferencia o podríamos poner otro ejemplo porque ahí está M.I.C.C. que era el profesor de Fran Fanon diciendo eso mismo que se horrorizan tanto los europeos con lo que les ha ocurrido a ellos ese mismo proceder de Hitler y de los nazis es lo que los mismos europeos han hecho en América en África en Asia a lo largo de los siglos entonces la mirada que la vas a poner las personas de la África subsahariana secuestradas y vendidas como ganado en el Caribe o en América en América continental o la vas a poner en quien en quien hace esas prácticas pues las tendremos que poner en quien hace las prácticas o sea aquí la cuestión está en el opresor ¿no? no en la víctima el problema no en la víctima la víctima tiene sus problemas pero el problema no es la víctima porque sus problemas principalmente es el opresor fuera del opresor se le acaba la opresión ¿no? pasa que no sé se va a la afuera así de fácil ojalá fuera así de fácil me refiero a que vives opresión mira te quitamos de en medio al opresor y ya se te acabaron las opresiones es que no es así de fácil solamente en momentos puntuales sí es fácil eso se ve en cierta lo que pasa que esas opresiones muchas veces se llegan tarde ¿no? bueno creo que la idea está clara yo quería traeros también en relación con todo este tema del racismo a un profesor que es muy interesante os va a gustar mucho porque además se sale de la a mí muchas veces me dicen no tienes pinta de profesor ¿tienes pinta de profesor? igual era la pinta de profesor de Indiana Young ¿tú has visto a un arqueólogo alguna vez? porque ahí hay hay gente de arqueología en la facultad pero tú no has visto a Indiana Young por la facultad caminando pues se que llegué en la moto una chupa de cuero bueno chupa de cuero creo que lleva total que no tenemos Indiana Young ahí ¿cómo viste un lingüista? no hay una vestimenta entonces vamos a ver un profesor que me parecía muy interesante no solamente por consejitas eso sería anecdótico por lo que piensa es antirracista o sea antirracista antirracista y es un cantante de hip hop que ya era cantante de hip hop antes y bueno pues fue a la universidad y al final pues se sacó un doctorado profesor en la universidad su director de tesis doctoral es José del Valle estoy hablando de José Magro ¿vale? José Magro es el profesor al que me estoy refiriendo de la universidad de Maryland y y sigue viviendo en Estados Unidos aunque quería irse al Caribe no me acuerdo de qué isla porque él investiga sobre el terreno lleva muchos años viviendo vivió muchos años en Brooklyn y tal o sea esos son sus dos lugares de enunciación como yo puse ahí en el campo virtual al Colcón de donde es él y y Brooklyn y bueno ahora pues en general los Estados Unidos entonces él está muy interesado en en toda en toda la cuestión del racismo que se vive en los Estados Unidos que sufren las personas hispanas y y y las personas negras eh con respecto a las personas anglosajonas que hacen valer sus sus privilegios eh en todos los sentidos incluyendo el privilegio lingüístico hay un caso por ahí que lo tendréis en una canción en la canción esta que él titula paranoia lingüística que la del tipo este que que escuchó hablar en inglés esto no es que sea habitual de todos los días todos los días de la vida de una persona se vaya encontrando esto pero aunque te lo encuentre una vez me parece a mí porque después están las cosas implícitas ¿vale? estos son picos de explícitos hay un tío que escuchó está por ahí en internet ¿no? y yo creo y aparece la imagen ahí creo que lo recordaré eh 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 escucha hablar en español y se va aquí no se habla español fuck you fuck siempre está el fuck you en la boca eh fuck spanish bitch no sé qué y bueno eh es un tipo de opresión hay otra también que es muy interesante con todo esto porque está interseccionado o sea solo voy a estudiar cuando alguien dice suelta por la boquita algo de esto pero cuando alguien hace una práctica violenta contra otra no no si está interseccionada tendrás que estudiarla tendrás que estudiar también eso el problema eh la cosa que se me está viniendo a la cabeza esto también que es interesante decirlo las cosas bueno pero es que esto no se hacía en el siglo XVI ah ya y porque no se hacía en el siglo XVI pues mira lo siento no tenemos un un DeLorean aquí preparado para ti para que te vaya para allá para aquella época que tanto te gusta entonces se me viene una frase pero hace poco leí que no era de José Martín y la he buscado y la verdad que no la ha encontrado la obra de José Martín porque por ahí si está en Nuestra América digo bueno voy a ver si si está en Nuestra América y me la ha leído y no está y entonces no sé si es de José Martín realmente y al final voy a tener que darle la razón a quienes están diciendo por ahí que no es de José Martín o sea no te puedes fiar de por eso yo doy siempre los 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 artículos capítulos del libro los doy directamente para que lo leas ahí y en el original eso es un fastidio ya cuando alguien me dice oye mira que tengo dificultad o lo que sea que también la inversión de tiempo y tal bueno pues busco una traducción y la pongo ahí también ¿no? como pasó con William Labo en 1966 total está la traducción en modelos sociolingüísticos del 82 porque él como lo vuelvo a publicar en el 72 uy que lío de fecha ¿no? William Labo en 1966 ese texto lo vuelvo a publicar creo que con alguna modificación pero bueno no es sustancial en 1972 y en español está traducido en 1983 ¿vale? bueno todo esto que acabo de decir que me he ido con William Labo que lo he puesto como ejemplo no era palabra de William Labo era un ejemplo de 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 dar directamente a leer la fuente ¿vale? porque a veces alguien dijo que esto se parece un poco al juego ese de que no un día creo que en clase me lo dijiste y como se llamaba fue niña hace mucho tiempo como vivió en Huelva en Burgo en Vigo en tal cada en cada sitio le llamaban al juego de una forma y se este niño se leía se ha liado salía con los juegos total el juego este que que tú le hablas al oído a alguien y al final acaba es que como no soy de los compañeros de educación estarán haciendo así de educación los profesores están diciendo ay Dios mío bueno yo doy clase a adultos no y entonces vuelve ¿no? entonces se pierden las palabras tal y esto creo que al final es así no te puedes fiar entonces habrá que ir pero bueno se me había venido a la cabeza esa frase adjudicada a José Martí que bien pudiera ser José Martí porque al final le dices tú bueno a lo mejor es que claro el problema ha sido que alguien la ha puesto ahí entrecomillada pero es que es el espíritu también de lo que viene a decir si no estás dispuesto a luchar no sé cómo sigue como no soy ya podemos hacer una interpretación si no estás dispuesto a luchar no al menos al menos ten la decencia de respetar a quien sí lo hace yo iba a hacer una interpretación de eso un poco un poco al estilo de como ya hace buen tiempo estoy con la ventana abierta estoy ahí como si estuviera con la silla en la esquina con la gente del barrio si no estás dispuesto a luchar no debes a colar y eso te va a hablar pues igual al menos ten la decencia de respetar a quien sí lo hace entonces esa es esa es la cuestión con José Magro vamos a ver cómo cómo se vive esa opresión de racismo y lo vamos a ver de primera mano allí él es hispano él él es de Madrid allí claro él no de los pueblos originarios por eso me pareció muy interesante también tener a a Miriam no porque al no ser de pueblo originario no vaya a tener la 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 sensibilidad y no vaya a poder explicar cosas no es que no se trata de eso de hecho la estoy explicando aquí pero se trata de bueno escuchar directamente también y demás y así salimos un poco de mi voz para que no fuera a modo de empacho bueno otra cosa más que quería yo poner sobre la mesa en estas últimas clases de sociolingüística era una conceptuación muy interesante con respecto a las ideologías lingüísticas si se trata de estudiar la ideología lingüística hay que entender muy bien qué es esto de las ideologías lingüísticas como sistema de representación sociocognitivo de grupos sociales que van a conducir sus prácticas sociales a partir de estas representaciones sociocognitivas tal como define ideología Tom Van Dijk pero si atendemos a los teóricos y a las teóricas digo teórico teórica es un poco injusto porque un poco impreciso pero también injusto porque estas personas trabajan con los hablantes y después conceptúan así que sería como el libro al que da el lugar no teoría y práctica serían práctica y teoría hay que saber bien eso es súper interesante porque te da el el es una guía ya con solo tres palabras incluyendo la práctica y teoría no teoría y práctica práctica y teoría a partir de la práctica han conceptuado y es estudiando a los hablantes estoy hablando de los antropólogos lingüísticos norteamericanos michael sirvenstein judy sirven susan goll tenemos a hill a jane hill tenemos a polko kriti son diversas voces hay desde diferentes universidades de los estados unidos que bueno pues se han constituido como teóricos de la antropología lingüística norteamericana ya nos hemos referido a ellos en una clase así que no se trata ahora de de volver a eso sino de ir directamente a sus definiciones las definiciones las habéis podido leer también entonces ellos no van a decir socio cognitivo ellos van a decir representaciones pero están diciendo lo mismo ¿vale? prácticamente lo que quiero decir es que es un algo construido en la cabeza que pero no individual no era lo que esto también lo hemos problematizado estamos como haciendo un repasito como lo había tomado la hispanística a partir del variacionismo o el variacionismo que después había tomado la hispanística ¿no? de la psicología social con Lambert en 1967 aquello de creencias y actitudes que parecía que era un hecho en la cabeza de alguien entonces alguien tiene un prejuicio se lo explica y ya cambia la persona y si no cambia porque es un cabezota pues ojalá fuera así de verdad ojalá ojalá que es que la vida estuviera llena de gente cabezota que que tú le explicas algo y y se lo explica y lo vuelve a explicar y a lo mejor a la que hace 20 pues ya la persona la convence y así con eso acabas con los problemas con las opresiones del mundo es que no se trata es que no no es así como funciona eso está en un nivel individual posiblemente pueda modificarle algo a la persona claro si no ¿qué sentido tendría la educación y la reeducación pero se trata en este caso de entender cómo funciona sistémicamente y aquí están las ideologías lingüísticas entonces hay dos teóricas aquí que son Susan Gold y Judith Sirvin que van a desarrollar esta idea de ideologías lingüísticas conforme a tres elementos que ellas van a llamar tres procesos van a decir que las ideologías lingüísticas van a estar constituidas de tres procesos y lo van a llamar de este modo iconización recursividad fractal y borrado ideológico simplificando esta cuestión ustedes lo pueden ir a leer directamente allí y tal pero simplificando para que se entienda por hacer una traducción es iconización como identificación un grupo identifica o sea de toda la perspectiva del opresor del que representa porque lo que nos interesa ver aquí es cómo se representan para ver esas representaciones no quedan en las representaciones en general sino representaciones en tanto van a conducir prácticas específicas que reproduzcan relaciones de desigualdad o que reproduzcan prácticas o que supongan prácticas de exclusión etc entonces la mirada que estamos poniendo ahí es esa entonces iconización identificación ¿cómo identifica? esta identificación va a venir dada por va a activar otras ideologías hay un diputado no me acuerdo cómo se llama disculpad que es de Podemos que tiene rastas que es canario entonces alguien identifica un diputado son cosas comentarios que se escuchan en la calle ¿vale? disculpad ahora que no tengan el mecanismo aquí para mostrar eso pero lo escuchamos y ahora identifica un diputado con rastas ¿dónde ha visto tú eso? eso es una identificación que está activando otras ideologías ahora ahora viene la recursividad fractal que la podemos aquí nombrar como una jerarquización jerarquiza en casillas ¿vale? identifica a partir de ahí por eso los marcadores hay que verlos interseccionados hay que ver esta identificación que hace conexión con otras ideologías lingüísticas con otras ideologías sociales culturales ontológicas bien y ahora encasillas este encasillamiento le llamamos recursividad fractal le llamamos aquí jerarquización porque siempre va a venir dado por la constitución de quien está construyendo estamos en el punto de vista del opresor quien estaba construyendo a la otra edad como un algo inferior ¿vale? ya habíamos dicho que esta es una lógica que se aplica aquí una lógica de jerarquización de un grupo que se autosuperioriza y construye como inferior construye nombra cita trata como inferior a a otros grupos sociales a partir de diferentes marcadores en este caso por las rastas y la rata el partido político del que la ideología política por tanto la edad todo o sea todo me refiero mil cosas que puedes tú identificar la cuestión es que al final viene un proceso muy interesante que es el borrado ideológico este proceso del borrado ideológico hay que ponerlo a dialogar aquí con la institucionalización que supone los diversos los diversos modos los que tú tienes de controlar el discurso por eso creo que es interesante poner a dialogar esto con la hegemonía de Granchi que vimos antes en ese control de los medios de producción del discurso los modos he dicho yo antes me referí a los medios los medios de producción del discurso el control de los medios de producción de los discursos y por tanto de las ideologías discursos como el soporte para las ideologías que van a circular a partir de los discursos pues vas a poder generar representaciones tipo no tiene por qué ser así pero vamos a pensar ahora tipo fake news la gente cree piensa hacer pensar a la gente en un sentido y no en otro tú le cuentas a la gente que sólo existe esta forma de ver el mundo bueno ha habido una interrupción y he tenido que cortar y bueno retomo la grabación yo estaba hablando del si no me equivoco porque no he escuchado lo último que estaba grabando del borrado ideológico como uno de los tres procesos de la ideología lingüística entonces el borrado ideológico estaba yo diciendo bueno ustedes cuando lo están escuchando lo están escuchando muy secuencialmente pero estoy intentando retomar con lo que decía para retomar también la concentración estaba diciendo que el borrado ideológico hay que ponerlo a dialogar o es importante yo creo que aquí usar la hegemonía de Gramsci porque ahí es donde vamos a encontrar en ese uso de los medios que controlan los discursos que controlan los discursos en su producción y en su circulación y por tanto en su en su interpretación y y y y y y la construcción de realidades esta construcción de las realidades pues va a venir dada por este borrado por este borrado ideológico que va a ser importante para de manera retroalimentadora con respecto a a estos tres procesos porque no son tres procesos que se cierran en el borrado ideológico el borrado ideológico al final después va a retroalimentar el proceso desde su inicio digamos que está planteado yo como lo interpreto está planteado como como de manera conceptual como tres momentos ¿no? pero son tres momentos que van de la mano y además que se van retroalimentando pero bueno yo creo que ahora para pensarlo como desplegarlo ponerlo sobre la mesa para pensarlo como un algo concreto bajarlo de la abstracción podemos pensar ¿no? tenemos ya el borrado ideológico como una construcción una representación de de una realidad a partir de 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 discursos ¿no? del contenido de los discursos y por lo tanto del orden social que reproducen los discursos eh y eso nos va a permitir va a permitir a a los grupos sociales identificación posterior clasificación y una eh o alimentación en el sentido de eh contribuir una contribución a fortalecer el el borrado ideológico como construcción de 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 realidad o a transformarlo a transformar eh una nueva construcción una nueva imagen normalmente lo que se tiende estos procesos lo que tienden es a a alimentar ¿no? alimentar ese eh ese sistema eh de de representación sociocognitiva la ideología ¿no? eh la ideología tiene un desarrollo duradero en el tiempo así que eh yo creo que podemos ver estos estos tres momentos de de este modo eh otra de las cuestiones que habría que tener en cuenta eh a partir de haber visto ahora a Judith Sirven y Susan Gold de haberlo puesto a dialogar también o haber eh tomado en consideración en estos procesos eh la hegemonía de Granchi yo creo que es importante poner a dialogar todo esto con con la noción de legitimidad esta es una noción eh que yo voy a tomar ahora en consideración con respecto a a a Bordier eh Bordier eh ya lo vimos el otro día con respecto al mercado lingüístico y al hábitus eh dijimos que los discursos había que verlos eh supeditados a la eh unión a a la unión de estas dos eh de estos dos elementos eh que el hábitus era lo podíamos eh pensar como la normalización de de lo ya dado del sistema yo decía digo lo podemos pensar en el sentido de Marvin Harris eh de endoculturación ¿no? y mercado lingüístico eh al final es una metáfora eh que usa Bordier para dar cuenta de la realidad social eh y de como los discursos y los elementos en general eh porque él no solo va a tener en cuenta eh los capitales simbólicos lingüísticos sino otros capitales eh los capitales que van a ser capitales culturales porque los capitales lingüísticos son capitales eh culturales culturales en el sentido de como diría Richard Dawkins eh memes ¿no? que se reproducen él hace Richard Dawkins que procede de otro ámbito del ámbito de la eh de las ciencias naturales y demás pero con una atención muy eh importante también hacia hacia el lenguaje al fin y al cabo otro de los elementos constitutivos del lenguaje no solo es el social sino también el biológico y él eh a partir de la reproducción genética de como los genes eh van reproduciendo eh características fenotípicas pues él también eh va a decir eh culturalmente como organismo vivo hay que tener presente que este hombre procede de otro ámbito y por tanto aquí no sería más que una metáfora pero bueno esta metáfora y por tanto no vamos a confundirlo porque ya tenemos la experiencia al interior de la lingüística de August Schlescher en el siglo XIX con esas metáforas biologicistas que en mi opinión tanto daño han hecho a la hora de lo que era una simple metáfora como mapa para dar cuenta de un territorio eh se acabó convirtiendo en el territorio mismo en el sentido de que eh de tanto mirar el mapa se olvida uno de mirar el territorio por lo tanto eh después ahí vinieron pues todas las equivocaciones al no mirar el territorio pues se intentó proyectar en el territorio en la realidad eh el mapa como realidad misma es una especie de borrado ideológico ¿no? también se podría decir pero bueno digo esto porque en algún momento en algún libro también podéis encontrar alguna explicación vinculada a todo esto con 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 Richard Hawkins y bueno él habla de los seres humanos ¿no? como cultura como si fuera un organismo pero en este caso un organismo cultural que va también reproduciendo al igual que observan el organismo vivo de manera unitaria de persona a persona una reproducción como digo de carácter fenotípico pero en este caso sería una reproducción de carácter cultural y donde en un sentido se reproducen genes aquí se reproduciría lo que él llamaría memes ¿vale? eso aquí no como es problemático pero bueno si alguien ha leído algo de esta cuestión bueno pues que lo puede poner a dialogar aquí simplemente estamos poniendo a dialogar diferentes tradiciones de pensamiento Amada Hawkins está en un contexto anglosajón y Bordier en un contexto francófono además es sociólogo y está pensando como digo a la sociedad a la realidad social a partir de como los capitales culturales son distribuidos y van a adquirir un valor una ganancia un precio al interior de un precio pero no hay que pensar en términos económicos de economía de lo que tú piensas de economía en términos monetarios ¿vale? esto habría que verlo en términos de intercambio ¿vale? y una yo sé que cuando decimos económico lo intentamos pensar en términos de barato ¿no? así es el sentido que prácticamente se le da en el que se ha especializado el adjetivo económico pero realmente economía es intercambio así que en ese sentido lo está usando Bordier y de cómo los elementos van a encontrar un valor en virtud de diferentes aspectos de quién habla de quién no habla de dónde habla como lo dice entonces esto es muy importante yo me voy a centrar en estos dos aspectos en el quién habla y cómo habla esto nos está conectando con unas cosas que decíamos la semana pasada pero quería reincidir en ello como aspectos fundamentales importantes que debemos tener en cuenta para la aplicación que vamos a hacer en casos prácticos específicos ¿quién habla? y dónde habla dónde habla tiene que ver con el campo simbólico como una realidad social dada por ejemplo la realidad social educativa frente a la realidad social mediática frente a la realidad social política frente a la realidad social deportiva frente a otras realidades sociales estos son campos ¿vale? y son campos simbólicos donde vamos a encontrar pues unas dinámicas muy específicas que van a aplicar y donde los discursos y por tanto lo que constituyen los discursos las diferentes lo que habíamos aprendido al interior de la tradición y del propio desarrollo de la lingüística como unidades pero que aquí van a ser denominados capitales capitales en el sentido de que capitalizan pero también que adquieren un valor bueno pues cada capital cada unidad aquí va a adquirir un valor al interior de las propias dinámicas de campo es decir que aquello que había pensado desde la tradición gramatical los gramáticos y después habían asumido bueno haciendo incorporaciones de diferentes escuelas lingüísticas pretendidamente científicas en los desarrollos pretendidamente científicas no está negando que que no sean científicas ¿vale? o no está negando que sean científicas lo que está diciendo es que esa pretensión científica bueno es en esas escuelas ¿vale? pero no en todos los estudios lingüísticos porque hay apropiaciones al interior de estudios lingüísticos que continúan tradiciones que están reproduciendo el clasismo de otras épocas y que están apuntando esto es prácticamente la ideología dominante del sistema educativo ¿vale? lo que hemos aprendido en la escuela en la universidad en los institutos de manera de manera más abundante es lo que aparece en los libros tampoco hay que ir como lejos de hecho para muchas de las cosas que digo sí tienes que buscar bien a no ser que yo os dé la bibliografía pero para esto que estoy diciendo solamente hay que abrir el libro de texto de cualquier chiquillo de cualquier chiquilla de la ESO y o de no sé o recordar lecciones que se dan en clase o nociones que circulan en la sociedad porque al fin y al cabo todo el mundo habla de cuestiones lingüísticas y lo dice en estos términos en los que vamos a decir ahora ¿no? este modo de estar pensando la realidad social en este caso lingüística a partir de estas tradiciones donde se sentenciaba que los grupos sociales hablan mal se ve todo en términos de déficit ya veíamos esta crítica del déficit frente a lo que es en realidad a la diferencia con Amper ¿no? bueno pues los grupos hablan mal todo además van a destrozar la lengua y por tanto van a destrozar la realidad incluso pueden llegar a cargarse dicen ya las voces yo creo que extremistas vamos a decirle así para simplificar digo simplificar porque habría que definir qué es el extremismo y demás y no vamos a problematizar aquí eso ahora pero esas voces extremistas que están apuntando a cuestiones un poco que se sale del que entra en el ámbito casi de la paranoia ¿no? digamos ¿no? paranoia lingüística como la la canción del del mesui que hemos puesto ahí en el campo virtual el profesor José Madro de la Universidad de Maryland bueno el caso es que digo que esa paranoia lleva a pensar que va a destruir incluso la nación como si la nación sin definir qué es la nación y como si la nación fuera algo en concreto ¿no? claro a partir de una serie de normalizaciones sociales entre ellas las educativas y a partir de otras instituciones como la familia y los medios de comunicación etcétera bueno pues las personas creen saber a qué se refieren cuando hablan de nación no digo como término técnico como etiqueta que tuvieran que definir al interior de una ciencia política digo como un algo un hecho en concreto que hacen colapsar con el territorio que representan en su cabeza al fin y al cabo esto también entra dentro de los procesos de iconización de recursividad fractal y de borrado ideológico que supone el proceso de normalización también de la escuela al fin y al cabo ahí donde aprendemos a pensar el territorio en el que se nos dice que habitamos de tal modo que voy a poner un ejemplo de frontera una persona en Ayamonte que está en frontera en Ayamonte o en Vigo ¿vale? o en Badajoz puede pensar el resto del... puede pensar su realidad con respecto a España ¿vale? cuando su territorio en realidad el territorio circundante trasciende esa realidad que le han puesto que se le ha metido en la cabeza entonces puede ver como un algo extraño un algo raro lo que tiene al otro lado del río Guadiana en el caso de Ayamonte o lo que tiene a pocos kilómetros o en Rosal de la Frontera donde tuvieron a Miguel Hernández digo porque como sois personas de filología entonces si tenéis conocimiento de los poetas bueno porque ha habido a bachillerato y demás ¿no? y era por hacer una referencia de algo que no solamente estuviera en vuestra onda temática sino también que os guste ¿no? la poesía a Miguel Hernández lo detuvieron efectivamente en Rosal de la Frontera que es un pueblo fronterizo de la provincia de Huelva del norte de la provincia de Huelva de la sierra a pocos kilómetros alguien curioso puede meterse en Street View y ver como bueno estás aquí esto te dicen que es España y esto es Portugal y alguien puede a partir del borrado ideológico que es lo que estaba diciendo pues pensar esa realidad ese territorio como solamente mirando a España y pensando algo más cercano Zaragoza con respecto a Rosal de la Frontera de Ayamonte Badajoz Zamora yo que sé cualquier sitio fronterizo que lo que tiene al otro lado de la frontera pensar que está más cerca Málaga de Ayamonte que Villarreal de Santo Antonio de Ayamonte cuando su realidad claro las realidades no solamente son territorios geográficos también son territorios culturales entonces territorio aquí sería metáfora territorio cultural entonces la cultura claro habría que ver pero bueno también existe la cultura de fronteras era un ejemplo para ver cómo se construyen volviendo específicamente al mercado lingüístico de por día como esto hay que verlo por campo simbólico ahora tenemos dos cuestiones sobre la mesa la realidad social pensada por la filología donde la filología te estaba diciendo que había unos hablantes cultos que tenían variedad ejemplar bueno esto lo han ido modificando con el tiempo y ahora resulta que ya no eran hablantes bueno en un momento se pensaba que eran hablantes cultos pero ahora el discurso voy a decir oficialista pero oficialista no es porque venga de algún sitio concreto aunque sí muy promovido por algunos sitios concretos entre ellos las propias universidades esto es crítica al interior de pero también no digo de esta universidad digo de las universidades en general de ciertas voces en las universidades porque yo también soy voz de la universidad y no estoy diciendo eso así que las universidades son sitios siempre polifónicos aunque son sitios institucionales pero y la institucionalidad pues tiene siempre algo de monolítico pero son sitios poliédricos polifónicos en este sentido a lo que apuntamos no solamente a las universidades también está la Real Academia como una institución una institución con voz que proyecta hacia la sociedad y además la sociedad es más dada a escuchar lo que dice la Real Academia o lo que cree que dice la Real Academia como veíamos en el caso del vídeo del presentador este peruano que se llama no me acuerdo lo que se llama Philip creo que Philip Bater el nombre el apellido está bien puesto para lo que dice está bien donde cree que dice pero con independencia de que lo diga o no lo diga o crea decirlo la cuestión es que en este discurso que podemos decir yo soy oficialista ahora ya ni siquiera se dice hay que hablar como estas personas o como este territorio no, no se dice existe una variedad que no habla nadie que es abstracta como si hubiera surgido de la nada como si estuviera ahí como si fuera consustancial al ser humano como si el lenguaje en su desarrollo filogenético bueno pues hubiera conformado ahí como una nube a la que los hablantes se atienen están bajo esa nube como si la lluvia solo cayera para ellos no sé estoy pensando en alguna imagen de una nube solo lloviendo para una persona y como si esa nube fuera la lengua y cala en la persona y por tanto la persona es tan papadita de esa nube que en este caso de esa lluvia que cae de esa nube que en este caso sería lo lingüístico es un poco extraño eso porque al final lo que sabemos que es que la lengua se constituye en el hablar eso que llamamos lengua que pensamos como lengua pero bueno la cuestión no es esa la cuestión a la que apuntamos es al proceso de construcción y al proceso sobre todo aquí de presentación de una realidad lingüística de una realidad social como un algo ya aquí un ente abstracto frente a todo lo demás que se va construyendo como una especie de continuum de continuum cualitativo en el sentido de los más cercanos hasta los más lejanos que deben ser silenciados yo creo que todavía se sigue reproduciendo ese discurso esa idea ese parrafito que en algún momento hemos compartido de Menéndez Pidal en 1896 cuando está diciendo que la lengua de Castilla sobre ella no se está quejando porque él la está tomando como modelo frente a lo que llegan a ser los doctos los cultos americanos que destrozan y por tanto ahí se ve la idea implícita de dialecto entre medios está la de habla que como contrapone los cultos frente a los que no son cultos entendemos que ahí entendemos que lo estamos poniendo a dialogar después con otros textos y vemos que ahí está implícita también esa noción de habla en esa tricotomía jerarquicista que realmente es una teoría social está dando más cuenta de lo que piensa de la sociedad que de hacer una descripción lingüística misma y ya después en el último término dice y los que hablan pareciendo jerigonzas de negro o sea que yo muchas veces digo y hay un cuarto nivel pero si nos tomamos nos paramos un poquito más en esto incluso vemos un cuarto nivel pero solamente para la zona del ser porque incluso aun estando equivocados aun estando desacertados están dentro de la zona del ser y por tanto pueden ser llevados arrastrados hacia un algo que más o menos se les llegue a parecer a la lengua en este caso aunque se queden en ese ámbito de habla pero lo de la jerigonza de negro es ya la zona del ser total entonces es como bueno eso está fuera de la humanidad de la humanidad es como la línea por debajo de la línea de un humano que veíamos con las descripciones de cómo funciona el racismo a partir del diálogo que pusimos de las teorías cuando pusimos a dialogar a Fran Fanon Boaventura de Sousa Santos y Grofogel de hecho lo hace el propio Grofogel este diálogo con Fran Fanon poner a dialogar a Fran Fanon y a Boaventura de Sousa Santos a mí me parece terrible porque además es una teoría sociológica que sin querer caer en la simplificación del adjetivo bueno pues nombraré solo aquí como inadecuada después tenemos una teoría que en este caso una teoría de un sociólogo no por ser un sociólogo ya es una teoría que queda por válida como tal no estamos diciendo eso simplemente que como la hemos trabajado mucho y hemos visto y hemos ido al campo al campo no digo al simbólico sino al campo al campo práctico aquí también al campo simbólico a la realidad hemos ido a la realidad a trabajar con los hablantes a aplicarlo a ver los problemas a ver si aplica y bueno hemos comprobado porque las teorías hay que comprobarlas en el terreno tanta metáfora biologicista y tanta metáfora que hace referencia en otros ámbitos a las ciencias naturales pero después poca comprobación empírica ¿no? algo que sí hace la ciencia natural entonces claro aquí también hay que hacer esto y como dije el otro día y si no cuadra con lo que tú habías dibujado como mapa pues rompe el mapa o borra lo que tengas que borrar dentro del mapa modifica porque aquí de lo que se trata es de estar describiendo el mapa ¿no? o sea la realidad quiero decir entonces cuando se está diciendo en esa teoría de corte que vamos a llamar aquí de corte vertical de corte jerarquicista muy promovida por la propia filología hay que decirlo allí están planteando la cuestión de relegando palabras o señalando palabras frases sonidos pero no aislados ¿no? porque los sonidos no ni las palabras ni las frases están ahí aisladas como un algo que está por allí y para allá no, no, no pertenecen al acervo cultural de los grupos sociales y por tanto forma conforma un 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 todo en el en el terreno cultural de la humanidad ¿no? entonces estamos hablando aquí de de cosas muy importantes no, no, no de no de anécdotas de cosas ahí aisladas ¿no? entonces cuando se está señalando para allá y decir estas son palabras incendenciales palabras incultas ¿no? voy a poner un ejemplo lo veíamos con con Gómez Torrego en su gramática didáctica cuando está diciendo el ceceo ¿no? particularizar aquí algo en realidad pum el ceceo decía es es inculto es decir y ya decíamos no ha hecho trabajo de campo no esto y se permite el lujo y cuando digo se permite permíteme esto no como exceso no como crítica gratuita no es como oye ¿de qué lado te posicionas? ¿no? del lado de las personas que están siendo relegadas a partir de la única forma que tienen de estar lingüísticamente en el mundo como si fuera no válida entonces quedan todos sus capitales simbólicos el resto de sus capitales simbólicos descapitalizados y ahora vamos a ver esta noción este concepto de descapitalizado o una vez más ¿no? vamos a aplicarlo ahí o te colocas de este lado culturalista de laboratorio despacho ¿no? digamos ¿no? porque ni siquiera es de laboratorio al fin y al cabo un laboratorio tiene un instrumental tiene unas muestras tiene aquí hay unas valoraciones de carácter sociológico de una teoría sociológica determinada verticalista jerarquicista que bueno está condenando a un pueblo entero ¿no? a a ser tratado como inculto es una injusticia social además que es de carácter histórico en el caso en este caso también ¿no? y no no cuadra o sea es un desplazamiento se está viendo como un algo desviado como un déficit como un algo a censurar entonces yo creo que además de que eso no cuadra con lo que sabemos de cómo funcionan las lenguas porque aquí lo que nos interesa es cómo funcionan las lenguas no no el promover el el apuntalar el contribuir a la hegemonía de grupo me parece que es que ahí ya aplicando todas las nociones que tenemos para poder evaluar cómo funcionan los procesos ideológicos pues me parece que es lo que hay ahí ¿no? entonces cuando tú vienes para acá a la realidad y entras con la realidad vale eso está pensado desde un ámbito muy académico donde tú estás viendo como un algo muy extraño como habla la gente en una localidad que está a no sé cuántos kilómetros del centro educativo ¿no? llamado universidad ¿no? el centro académico por excelencia torre de marfil etcétera como tú quieras llamarlo pero el caso es que la cuestión es que los hablantes no están ahí los hablantes están en las calles en los trabajos en su ocio etcétera entonces y en las diferentes localidades en los diferentes lugares que simplemente son agrupaciones humanas que van a encontrar mayor o menor complejidad en virtud de ciertos elementos entre ellos el poblacional así que y esto no tiene nada que ver con si esto es una ciudad pues se habla mejor y aquí en un pueblo se habla peor así no es como funciona la lengua porque al fin y al cabo imagínense ustedes que quedara solo un pueblo se destruyera el resto del planeta desaparecieran todos los seres humanos y solo quedara ese pueblo y ese pueblo que normalmente en los libros aparecía como el pueblo inculto el pueblo que no sabía hablar el pueblo bruto etcétera etcétera ¿no? lo que sigue diciendo la gente no hace falta que lo pongan los libros de hecho los libros lo pones de manera incluso hasta con más estilo como la gente además lo reproduce la gente como los discursos que circulan cotidianamente ¿no? entonces ese sería el único los únicos seres humanos que quedarían sobre el planeta y que se ha extinguido el ser humano ya esos seres humanos no son válidos por ser humano de otra especie el lenguaje ya no existe no existe no existe de una forma no es que al final estaba mal planteado y voy a poner un ejemplo uno observa en la realidad como hay capitales simbólicos que sí funcionan aquí en la universidad entonces yo aquí en la universidad estoy usando estos capitales que si hegemonía que si subyacer que si capital simbólico que si campo simbólico etcétera vale esto aquí tiene una aplicabilidad y tiene un precio aquí adquiere un precio un valor un valor donde un valor positivo donde la persona al final se ve capitalizada y adquiere por tanto una ganancia social por ejemplo ustedes en un examen ¿no? en un examen escriben sin faltas de ortografía con eso que se llama en interior del sistema académico buena expresión ponen los tecnicismos que hay que poner al interior de este campo específico del campo lingüístico como en la química quienes hacen un examen de química van a poner lo que la química lo que el profesor de química espera que pongan y entonces allí se van a manejar con otros elementos pero que hay que poner elementos no elementos químicos digo elementos lingüísticos terminológicos ¿no? al interior de ese campo y así en todos ¿no? entonces ahí aplica pero entonces ahí adquiere un valor pero llevado esto a otros campos simbólicos imagínense ustedes si están en un en un coro en un coro como un coro rociero o no rociero no sé permítanme que piense desde también mi lugar de enunciación primario o en una yo qué sé en una comparsa de carnaval en una chirigota o en un grupo de amigos tomando algo o en un muelle en una lonja de pescado es que no va a aplicar esto al contrario sería normal que te dijeran que eres un pedante porque allí no aplica es más adquiriría un valor adquiere un valor negativo que digas esas cosas no porque sean personas extrañas raras no el extraño ahí eres tú quiero decir será extraño o no extraño en virtud de lo cotidiano si la persona es una persona cotidiana en la lonja una persona cotidiana en el ámbito de de la música no hace falta irme al carnaval podemos pensar no sé estoy ahora pensando en personas que estén que vayan a sesiones ya y ahí me pierde ya un poco que vayan a tocar la guitarrita ahí el bajo tal ahí adquiere otro sentido otro vocabulario tiene ganancia o sea pero no porque sea popular no porque sea coloquial no porque sea vulgar no es a partir de las dinámicas sociales que conforman el propio campo simbólico en el que estemos centrándonos esas unidades lingüísticas y no solamente unidades lingüísticas también elementos de carácter discursivo pragmático etcétera van a adquirir un valor o no en virtud de las propias dinámicas del campo de lo que ahí aplica o no claro esto no es solamente así porque aquí habría que poner sobre la mesa la hegemonía la hegemonía que habría que vincular al privilegio también al privilegio social estaría más privilegiada la persona que mayor control que mayor control del campo o al menos que mayor conocimiento del campo vaya a tener de tal modo que si ustedes se acercan a un yo que sé van con un grupo de personas que son personas que saben de música y ustedes no saben nada de música de música me refiero vamos a pensar aquí un ejemplo de yo que sé de grupos de rock de los años 70 80 y ustedes están pegados o de fútbol de jugadores de fútbol o de baloncesto y tal igual pues bien poco vas a poder decir y si dices algo que se ve que no tienes ni entera idea con respecto a la conversación pues o te mandan callar o te hacen una broma pero no adquieres valor tú ni siquiera la persona adquiere una ganancia social al interior de ese grupo ambientes donde si adquiere una ganancia social la persona a partir de ser gracioso las bromas tal bueno pues puede adquirir un valor pero al interior de ese campo simbólico porque en otros campos simbólicos quizá eso sea contraproducente hay gente que tiene manejo de diferentes bueno normalmente se tiene manejo de diferentes campos simbólicos y aquí está la habilidad social que siempre siempre es interaccional discursiva o sea tú te aprendes a manejarte con el resto de las personas a partir también de controlar nosotros o sea que esto no solamente es una cuestión de de las palabras y tal porque no estamos en el siglo XV con las limitaciones propias de los gramáticos de esa época yo creo que tenemos que también saber diferenciar entre lo la la propia dinámica de campo del sistema educativo a nivel de primaria que tiene un recorrido y una trayectoria tradicional diferente a lo que en la universidad estamos aprendiendo o sea que no hay que ver el recorrido como el recorrido tuyo vital de lo que te enseñan tus maestras tus maestros y lo que te puede enseñar la secundaria y ahora lo que te enseña a la universidad es que el recorrido no es así ese ha sido tu recorrido vital pero estos han sido diferentes trayectorias que además están institucionalizadas por aquí va la didáctica de la lengua y por aquí va por ejemplo la lingüística y desde luego la sociolingüística eso no quiere decir que no tenga que haber otras bases de hecho eso sería lo ideal lo que pasa que hay siempre resistencia resistencia de de que la tradición la tradición pese además la tradición nos atraviesa en todos los sentidos no solamente la tradición de de lo que se aprende como conocimiento sino también de lo sistemático estructural que cuando y repetimos una vez más cuando decimos aquí sistemático estructural nada tiene que ver con la lengua del estructuralismo que aquí sistemático estructural se refiere a las estructuras sociales que se heredan a partir de lo que lo hemos dicho ya la endoculturación de Marvin Harris o con otra palabra que ustedes quieran tomar de otra autoría pero que está apuntando prácticamente a lo mismo como la aculturación de Kotal ¿vale? bueno yo decía que íbamos a acabar haciendo referencia aunque sea de manera breve a una aplicación específica cuando ustedes ven el artículo de Luisa Martín Rojo y Rosina Marquez Reiter ese artículo de 2019 en el que están en el que ellas están dando cuenta en el artículo porque un artículo es un dar cuenta de de una investigación previamente hecha y una investigación hecha en Madrid en una realidad muy específica con hablantes que proceden de de Latinoamérica de cómo estos hablantes y atención a esto porque es muy interesante porque en esta carrera podemos tener una idea como en la escuela esto es muy habitual no hace falta venir a la universidad a estudiar filología hispánica para llevarse para casa como el que gana un peluche en una tómbola esta idea ¿no? esa idea ya la gente la adquirió en la en la escuela incluso observando personas que nunca han ido a la escuela o que han tenido un aprovechamiento no muy productivo en el sistema escolar tienen esta ideología incorporada porque esta ideología circula a partir de discursos que además promueven mucho los medios de comunicación medios de comunicación que tienen intereses muy no tendrían por qué ser espurios en sí pero sí se convierten en espurios a partir de las realidades de las opresiones a las que se contribuye por otro lado con respecto a otros pueblos que también conviven que también existen que están y que se invisibilizan y se oprimen en América ¿no? pero como digo son intereses de grupos mediáticos en Latinoamérica y en Estados Unidos porque hay un interés muy particular por parte de los grupos mediáticos españoles de participar en la economía estadounidense para agarrarse vamos a decirlo así en término latinoamericano para agarrarse el pastel de el cake ¿no? en este caso sería ¿no? para agarrarse el conjunto de hablantes que hablan español y que superan al número en Estados Unidos que superan al número de hablantes esto es un discurso que suele circular ¿no? superan al número de hablantes que hablan español en España bueno superan el número de hablantes que hablan español en España pero también lo que sabemos en los estudios es que al final en la tercera generación acaban perdiendo el español porque al fin y al cabo ni siquiera eso que se llama Spanglish y uno de los mayores especialistas de Spanglish es un profesor de la Universidad de Texas en San Antonio que se llama Francisco Marcos Marín y él allí sobre el terreno el canal venía de aquí de la el profesor mío prologó un libro salió en 2018 sobre el terreno allí él venía de aquí del Autónoma de Madrid y ahora allí estudiando sobre el terreno ve, observa pero no observa de manera como una anecdótica no observa de manera sistemática como las personas que al final acaban que están hablando de eso que se ha llamado que se promovió sobre todo hace 20 años además tenía esto una promoción muy grande como era como un orgullo el Spanglish alguna gente le horrorizaba pero al final es como él dice el intento de una persona que habla español normalmente procede de México de Honduras de Centroamérica en general intenta y no encuentra una comunidad tampoco porque no es como la comunidad de cubanos en Miami donde así hay una comunidad muy acentada y por tanto a veces el inglés pues ni siquiera tienen por qué hablarlo y después que las profesiones que llevan unos y otros es diferente porque las profesiones normalmente van a desarrollar personas procedentes de Cuba en Estados Unidos van a ser profesiones muy especiales lo que llaman en Latinoamérica profesionales van a ser universitarios pero el caso es que vamos a pensar en un número más amplio de personas migrantes de Latinoamérica en Estados Unidos y son hablantes de español además en profesiones que están relacionadas con el sector primario y en estas profesiones en estas personas que proceden de un ámbito hispanohablante que hablan español en una situación de desigualdad de dominación de opresión de exclusión social considerable lo que van a encontrar pues se van a encontrar con un anglosajón privilegiado que además los excluye les oprime en general lo van a encontrar a buenas personas pero en general estamos hablando de un sistema opresivo que trasciende a las personas particulares entonces la lengua privilegiada es el inglés ese va a ser la meta entonces la siguiente generación que no conoce que no ha conocido México por ejemplo bueno pues es la tierra de sus padres por ser la siguiente generación muy vinculada todavía y que se cría con personas que en su casa hablan español pues posiblemente puedan hablar y se comprueba se ve que hablan español pero también como son endoculturadas en inglés pues estas personas que al final interaccionan en inglés en la escuela y demás acaban aprendiendo inglés esto lo vemos en el testimonio de las por ejemplo de las mujeres de las intelectuales escritoras chicanas en Estados Unidos de como ellas escuchaban al final se convierten en escuchadoras no en hablantes en sí porque al final no van a hablar en español pero oyen en su casa hablar hablar en español esto tiene un nombre técnico que se llama sesquilingüismo la persona sesquilingüista que escucha pero no habla la lengua pero la puede entender pero finalmente en la tercera y cuarta generación lo que tenemos son hablantes de inglés son personas que han olvidado bueno su abuelo mi abuelito viejo que no que no olvida su tierra porque es un antiguo y ya esta persona pues ha sido asimilada entonces aquí tenemos las políticas de asimilación estadounidense a partir de un proceso previo que se llama melting pot aculturación que se presenta como esto es el típico la típica presentación que hace Estados Unidos como oh la diversidad la diversidad tal y te pone a niños blancos a niños negros a niños latinos tal pero finalmente es una asimilación hacia la cultura anglosajona y específicamente al modo de hablar inglés que al final lo que hace es gana la banca es decir gana el anglosajón porque ni siquiera la lengua la lengua bueno pues tiene que tener hay que permitir socialmente que algunas personas para que esto no sea muy no sea muy cantoso pero finalmente la persona se sigue apellidando Rodríguez se sigue apellidando García se sigue apellidando la persona sigue teniendo su rostro su rostro latino y entonces hay que eso también tenerlo en cuenta que no es una cuestión de el español da éxito el inglés da éxito tal y cual como muchas veces se presenta en estos ámbitos filológicos que a lo mejor esto les violenta un poco pero no es así es simplemente decir bueno el ámbito filológico pero por parte de quién de un morfólogo o de una persona que realmente trabaja sobre el terreno con los hablantes con la realidad social en este sentido no es que los sociolingüistas seamos los number one aquí todo y todo chachipiruli no es que no es así estamos diciendo eso simplemente estamos diciendo que de lo que no se puede hablar de lo que no se puede decir yo creo que lo más honesto es decir mira de esto no sabemos mucho o de lo que queremos saber o de lo que yo creo saber tal entonces yo creo que eso es más más honesto más que inventarse suponer no porque inventarse suponer un mapa yo estoy todo el tiempo apuntado al territorio no solamente en esta asignatura lo hemos visto en tantas otras que hemos tenido tantas tantas otras lo de mapa y territorio bueno todo esto venía a la construcción de de realidades y a los intereses mediáticos ¿no? al interés mediático que puede tener un grupo al otro lado de un grupo comunicativo pero volviendo a lo que decíamos aquí de la de los campos simbólicos finalmente no se trata de de como los grupos mediáticos construyen las miro para después de estar ahí mítel construyendo la ideología ¿no? también como institución la familia mediáticos la la misma escuela al final no es oh que gente más inculta que habla raro ¿no? que habla de estas palabras o que dice tal no es que no es así como funciona ¿no? estas son las palabras de este campo simbólico los modos de comportarse de ese campo simbólico a nadie se le ocurriría pensar que la interacción comunicativa los modos culturales educados tal en un bar de copas a las 5 de la mañana todo el mundo callado allí un tío hablando los demás escuchando hombre eso es un modo de interacción muy propio de un aula universitaria por la mañana por la tarde por la madrugada pero no un bar ¿no? un bar un tiraje hablando escuchando yo no vuelvo a hacer bar bueno creo que no se me queda nada en el tintero ¿no? de legitimación por tanto variedades legitimadas en el libro de ¿de qué significa hablar de Bordeaux? ustedes van a encontrar variedades legítimas en el libro está traducido del francés no porque está mal traducido pero yo después he visto a la hora de estar explicando ¿no? como hay gente que o gente que asume variedad legítima variedad ilegítima claro Bordeaux es que no está diciendo que esas variedades sean ilegítimas naturalmente está diciendo que son construidas como ilegítimas y se hacen pasar como ilegítimas por eso para evitar el circunloque o tener que estar siempre explicando esto yo creo que es mejor para ser más fiel a lo que quiere decir ¿no? decir variedad variedades legitimadas y variedades ilegítimadas entonces ya sé que estaba diciendo estamos viendo el caso práctico de los latinos de Madrid los latinos de Madrid me he despistado los latinos de Madrid que van a estudiar Rosina Marquez Reiter y Luisa Martín Rojo bueno pues se van a encontrar con un espacio hispanohablante entonces todo esto venía para decir aquí en este ámbito y en la escuela las personas tienen una idea de oh se habla español tal pero pocas veces nos estamos centrando en los conflictos porque hay una idea sobre la variedad que está muy bien decirla de boquita pero después en la realidad misma hay muchos conflictos donde las personas tienen una resistencia enorme hacia lo variacional voy a decir aquí variación está muy restringido en este ámbito a los variacionistas pero yo aquí no lo estoy diciendo especializadamente restringido a los variacionistas estoy refiriéndome a variación en general a que las lenguas o sea la realidad lingüística está constituida por variedades todo varía todo cambia a eso estoy apuntando entonces claro vamos a estudiar la realidad y ahora viene una persona que en Perú le han contado igual que a ti te han contado que en Perú se habla español a ti te han contado que en Argentina se habla español te han contado que en México se habla español además tú coges pones la tele ves la novela y dices claro se habla español tú vas de viaje y tú lo compruebas porque tú eres el turista y entonces la alfombra roja tal y el circo es para ti el parque temático ya pero al final esa no es la realidad ¿vale? eso es un parque temático que te vale para dos días para tres días para una semana pero esa no es la realidad entonces no confundamos el parque temático con y ustedes viven en una zona turística o sea la realidad no es personas de Inglaterra viniendo aquí a beber y a yo que sé a pasear por el centro de la semana o a Torremolinos o a a Fungirola o a donde sea ¿no? fiesta pum pum cojo avión vuelvo a casa y eso es España no la cosa es un poco como ya ustedes saben más compleja así que no es el parque temático ese ni siquiera porque haya muchos museos porque a lo mejor una persona vive en una ciudad llena de museos y dice ah ¿por qué yo no he ido al museo? la verdad que nunca he entrado en ese museo que es lo más normal que pueda suceder ¿no? o o en el caso específico de Cádiz pues hay gente que se baje de los barcos estos de crucero y bueno la ciudad está a su bola con el carnaval en la semana de carnaval en la semana de carnaval no todo el año aunque haya coplas que digan que todo el año es carnaval ¿no? pero y después la gente pues del crucero pues eso no le va mucho con ellos ¿no? todos saben muy bien que es un paso doble o un cumpleo bueno no lo saben ni los de de espeña perro para arriba y hay gente de espeña perro para abajo tampoco cuanto más alguien que se va a un crucero que viene de de tierras nórdicas ¿no? bueno el caso es que la cosa es que a la persona de México de Perú y demás también le han dicho eso ¿no? entonces viene aquí viene a Madrid y ahora en Madrid resulta que bueno ustedes tienen ahí acceso al su español no vale su cara no vale porque la persona se ha incómoda de ver no, no sus rasgos no valen no valen para ese puesto o sea entonces encuentran muchísimos problemas de carácter laboral de carácter internacional interaccional y siempre están siendo constituidas como un algo estropeado como cuando veíamos a Toy Story 3 y veíamos a Puzzle y Gear que era el estropeado siempre he puesto en cuestión y me dicen dejarlo como estaba es raro ¿no? no hace lo que hay que hacer que tío es más raro o sea esto no lo podemos asumir cuidado hay gente que esto lo simplifica no pero eso pasa en todos sitios y tal ya pero la cuestión es no si pasa en todos sitios no pasa en todos sitios porque pasa en otros sitios también está vinculada a dinámicas históricas quizás también similares pero esa no es la película la cuestión es ese tipo de sociedad es el tipo de sociedad que tú quieres una sociedad que genere diferencias continuas porque esas diferencias continuas no son diferencias aisladas interseccionan con otro tipo de diferencias y por lo tanto las distintas opresiones a las que dan lugar son opresiones que van a dificultar la constitución de una sociedad verdaderamente basada verdaderamente democrática basada en la justicia social y en la igualdad así que fijaos hasta qué punto esto tiene alcance bueno en el caso específico y Luisa Martín Rojo cita un artículo mío de 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 esto esta presión normativa también sucede en el sur peninsular dice bueno pues vamos al sur peninsular aquí sucede algo parecido aquí el marcador va a ser el marcador andaluz donde vamos a encontrarlo y esto no lo estoy diciendo yo en vacío lo digo a partir de un trabajo de campo con diferentes hablantes he hecho mucho trabajo de campo en diferentes campos simbólicos yo me voy a centrar ya no en el campo simbólico mediático si tenemos en algún momento tiempo pues daré cuenta porque además dice que es el trabajo yo creo que el más importante y por el que menos me preguntan cuando me hacen una entrevista en un medio por el que menos se me pregunta quizá a lo mejor porque es el que menos promoción bueno tampoco que le dé promoción a la promoción no sé no sé por el que menos me preguntan pero bueno en algún momento podemos entrar porque estudios cosas muy implícitas y a lo mejor es difícil de ver así y bueno pero bueno en cuestiones más explícitas en trabajos de campo que he hecho en diferentes campos simbólicos hemos visto he comprobado como el marcador lingüístico al ser andaluz la persona construida como andaluza bueno pues tiene dificultades incluso para encontrar el trabajo expuesta en cuestión construida como no válida para funcionar en diferentes ámbitos en diferentes ámbitos por ejemplo la profesora de inglés que era cuestionada su inglés era cuestionado a partir sin haber escuchado hablar en inglés de hecho venía a hablar en inglés y nadie había notado nada hasta que habla en español cuando habla en español es identificada como andaluza y por tanto hay un desplazamiento ahí hacia el cuestionamiento de ah y como ah y siendo andaluza como puede ser profesora de inglés ah pero tú no me venías a escuchar hablar inglés o sea tú me has venido a escuchar hablar inglés no has notado nada no has cuestionado nada ni siquiera ni del contenido ni del inglés mismo pero en cuanto te enteras que soy andaluza ya mi inglés también he puesto en cuestión y en cuestión todo los demás de rebote esto se parece mucho a cuestiones de género muy tradicionales que tradicionalmente las mujeres han visto como al ser mujer por mucho que incluso pudiera saber más que un hombre sobre un tema también era puesta en cuestión bueno la mujer tal cual entonces claro es que son estos este sistema además funciona de manera interseccional y van conectados y hay podemos ver lo que pasa que tendríamos que detenernos ahí y esto se está yendo de hola me da igual porque esto le interesa a una persona para mí es suficiente además decía que era el último y estoy intentando decir un montón de cosas me faltarían más clases me habéis pedido que sea que tengamos interacción y es que me falta no es que no me faltarían más clases es que quiero que escuchemos a Miriam Yataco y a José Mauro en los siguientes días bueno era una especie de aplicación de ver un poco una práctica he puesto un ejemplo pero también podré poner a la profesora de La Coruña que no a la que no le dejaron participar en una bolsa de alimentos porque podía sonar la broma al ser andaluza le dijeron la profesora que no fue contratada a un instituto Cervantes por hablar por ser andaluza porque estaban buscando otro perfil un perfil castellano parece que nos podemos enseñar español no se engañen que pueden adquirir el título pero hasta su título va a tener menos valor al parecer y por una cuestión que no tiene que ver con lo académico simplemente es que han nacido allí como tú la tragedia de haber nacido aquí y tal son cuestiones duras porque además aquí el paro no es un elemento periférico es algo además también hemos registrado a lo largo del tiempo ya con esto quiero no quiero pero voy a concluir cómo afecta a nuestro desarrollo socioeconómico también en el sentido de estos hablantes si no saben hablar bien tampoco aprenderán a entenderán bien además un mundo construido como desastre aunque después cuando hay una situación de confinamiento resulta que la comunidad que más se toma en serio a pesar de ser la más poblada y por tanto presentaron unas complejidades pero no van a presentar otras y sin embargo cumpliendo bien con las normas que no ha sido una tragedia suspender la semana santa ni suspender ferias ni nada la gente no se tira por los balcones en ese sentido está cumplido bien y ya pero sin embargo ahí la idea o la idea de hace tiempo hace unos años escuchaba a un profesor de universidad decir en televisión que bueno que Andalucía votaba lo que votaba entonces entonces era el PSOE porque aquí había un índice mayor de ruralidad decía yo como tengo estudios de otra carrera de humanidad decía no Andalucía no tiene porque allí hay muchas asignaturas de geografía no Andalucía no tiene mayor índice entonces me metía en el Instituto Nacional de Estadística y en el Instituto de Estadística de Andalucía para mostrar los gráficos y lo mostraba resulta que el índice de ruralidad es mayor de Madrid hacia arriba que de Madrid hacia abajo y conforme más baja encontramos un índice de urbanidad mucho mayor baja me refiero en virtud del mapa en virtud del mapa arriba abajo arriba esta parte abajo la parte más pegada a ti que construyes como sur y este como norte pero entonces son cuestiones que interseccionan pero que no construyen que no subalternizan en definitiva cuestiones que que están en el ámbito de la injusticia social yo si se me ha quedado algo como todavía quedan algunas clases por la semana pues ya repasaremos algo si hay alguna duda si hay algo interesante hay algo que también que también lo podéis proponer que os interese más mira te estoy escuchando esto me gustaría que desarrollas más esta cuestión bueno espero que estéis bien tendremos la semana que viene esas dos clases pero que sí que finalmente puedan ser me lo han confirmado pero tendremos que ver bien los horarios y yo pido que os adaptéis a esos horarios porque son personas que están en Washington creo que creo creo que viven en Washington en Washington no hayo de igual en la costa este de los Estados Unidos y en Lima entonces los horarios no podemos decir no a las 9 de la mañana no se va no me veo yo no me veo no no voy a obligar a la persona que también tiene obligaciones docentes en sus diferentes universidades a estar a las 3 de la mañana delante de la pantalla cuando realmente nos van a hacer un favor nos lo van a regalar o sea y es una suerte no no sé cuántas personas les podrán hablar de grupos andinos desde allí y siendo además miembros de o desde Estados Unidos o el interior de una sociolingüística sobre el terreno estudiando racismo de los anglosajones hacia los latinos hacia las personas negras y además una persona muy en las comunidades latinas de Estados Unidos porque además es un cantante profesional también de hip hop es profesor de la universidad como digo y cantante profesional de hip hop entonces eso no estos días profesor hijo pero ahí tienen profesor a veces como mi referencia han sido Juan Carlos Aragón Martínez Ares y demás o sea un profesor cantabalero pero hijo pero y de Estados Unidos hombre eso no lo pueden perder así que vamos a ser un poco flexibles con el horario y si nos tenemos que conectar a las 10 de la noche yo creo que una horita una horita y media se nos va a dos te acuestas a las 12 tienes que ir a las 10 y media de la mañana porque la mía te la estás comiendo a las 9 de la mañana no las 10 así que aprovechan mi hora para dormir eso quiere decir que quizá a lo mejor lo que ustedes me digan pues porque yo no sé que tienen el miércoles a las 9 de la mañana entonces a lo mejor puede ser que no fuera el martes sino el lunes eso me lo tienen que decir si tienen que poner de acuerdo digo porque va a ser más fácil así y se lo dicen a Noelia Reyes que las personas Erasmus me lo pueden decir comunicar directamente porque quizá no estén en ese grupo de Whatsapp y quien no está en ese grupo de Whatsapp espero que no fuera secreto porque si no ya he desvelado el pastel pues yo que sé también me lo que dicen bueno nos vemos en la siguiente clase y